Sabatito blanco Sabatito blanco Ni son tuyo ni son tuyo Ay, de que serán el Señor Sabatito blanco Sabatito blanco Sabatito blanco Sabatito blanco Sabatito blanco Si no quisiera estar muerto, que viviese caminado. Si no quisiera estar muerto, que viviese caminado. Ausente de ti no vivo, ni tampoco a tu verás. Me lo quisiera estar muerto, que viviese caminado. Me lo quisiera estar muerto, que viviese caminado. Mi madre dio mi, que tené poco tiempo. Mi madre dio mi, que tené poco tiempo.